Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿O cómo has estado? De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa ¿O por qué no has llegado? Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 E-e-e idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en esquivo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa si tengo una condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación ¿Me tienes? Idiota ¿Me tienes? ¿Me tienes? ¿Cómo la llorona? ¿Ay llorona? ¿Me tienes? ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Soy muy buena niña haciendo calificación Tengo todo bien resuelto, vivo el chill de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue y cuando bailo todo me rebota Idiota Idiota Tu idiota Yo idiota Tú muy idiota Y otra Idiota Tu idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿O cómo has estado de nuevo en Ibiza se te cortó la luz perdiste la visa ¿O por qué no has llegado? Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas ¿Será que estás idiota? ¿Será que estás idiota? Idiota Idiota Si supieras que te pierdas ya lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, siempre calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equido y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación ¿Me tienes? Idiota Me tienes ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? ¿Aquí la cosa así no es? ¿Quién te crees? Tengo lo que quiero cuando quiero pero no me notas ¿Será que estás idiota? Hey Idiota Si supieras que te pierdas ya lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, siempre calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billarrados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, tus cigarros pa' ponerme mas idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O como has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O porque no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas Será que estas idiota Idiota Si supieras que te pierdas ya lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona Me tienes Uhhh 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 Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas Uhhh 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 Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, villarra, los tecos son mi tradición Pero tú eres idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Pa' ponerme más idiota Tráiganme el tequila que esta cumbia sigue Y cuando bailo todo me rebota Idiota, tú idiota, yo idiota, tú idiota y otra Idiota, tú idiota, yo idiota y juntos somos Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estás idiota Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona me tienes Uuuu 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 Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas Uuuu Será que estás idiota Uuuu Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa Me tienes Me tienes Bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cierveza, billarrados, tecos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Para ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia siga Y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estás ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes ya lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Es, es, es idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equipo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes, idiota Me tienes Como la llorona Y llorona me tienes Uuuuh Ay ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Uuuuh Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estás, idiota Ay Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, villarra, los tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota, yo idiota, tú idiota y otra Idiota Idiota Tú idiota, yo idiota y juntos somos Idiota Ya no me da risa Estas no son las pistas, estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿Cómo has estado de nuevo en Ibiza? Se te cortó la luz, perdiste la visa ¿Cómo has estado de nuevo en Ibiza? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no has llegado? ¿Por qué no has llegado? Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, siempre hay calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Llorona Me tienes Ay ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña haciendo calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Ciervesa, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota Tu idiota Yo idiota Tu idiota Y otra Idiota Tu idiota Yo idiota Y juntos somos Idiotas No Que esta cumbia Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O como has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa ¿Por qué no has llegado? Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estás idiota Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equidio y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes idiota Idiota, si supieras que te pierdes de lo bueno pero no te importa, me tienes bien idiota, idiota Idiota, idiota, bien idiota Idiota, idiota, idiota Idiota, soy muy buena niña haciendo calificación, tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación, cerveza villarra, los tecos son mi tradición, pero tú eres idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila, que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota, tú idiota, yo idiota, tú idiota y otra Idiota, tú idiota, yo idiota y juntos somos idiota Idiota Ya no me da risa, estas no son las pistas de blue ¿Te ahogaste con pizza? ¿Cómo has estado? ¿De nuevo en Ibiza? ¿Se te cortó la luz? ¿Perdiste la visa? ¿Por qué no has llegado? Yes Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equipo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras 6 letras de mi reputación ¿Me tienes? Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona Me tienes Uhhh 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 ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Uhhh Pues métete la corona por él Uhhh Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas No, no, no ¿Será que estás idiota? Ay Idiota Si supieres que te pierdo sea lo bueno, pero no te importa ¿Me tienes bien idiota? Idiota 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 Bien Idiota 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 Soy muy buena niña haciendo calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billar, rostecos son mi tradición Pero tú eres idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue Y cuando bailo todo me rebota Idiota, tú idiota, yo idiota, tú idiota y otra Idiota, tú idiota, yo idiota y juntos somos idiota Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo ya lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Soy muy buena niña, siempre calificación Tengo todo bien resuelto, vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equido y meditación Pero tú eres idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes, idiota Me tienes Como la llorona Y llorona me tienes ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdo ya lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, haciendo calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, tu cigarro pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia siga y cuando bailo todo me rebota Idiota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equipo y meditación Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación Me tienes ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Idiota ¿Qué tienes? Me tienes Como la llorona Y llorona Me tienes ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero, pero no me notas No, 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 no ¿Será que estás idiota? No, no, no Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno, pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña, siendo de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chill de vacación Cerveza, billarrados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros Pa' ponerme mas idiota Pa' ponerme mas idiota Traigame el tequila Que esta cumbia sigue Y cuando bailo Todo me rebota Idiota Tu idiota Yo idiota Tu idiota Y otra Idiota Tu idiota Yo idiota Y juntos somos Idiotas Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O como has estado De nuevo en Ibiza De nuevo en Ibiza Se te corto la luz Perdiste la visa O porque no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estas idiota Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Soy muy buena niña Cien de calificación Tengo todo bien resuelto Vivo hecho en la vacación La mejor en yoga, en equido y meditación Pero tu eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tu ponme la inyección Te doy las primeras 6 letras de mi reputación Me tienes Idiota Me tienes Como la llorona Y llorona me tienes Ay ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? Aquí la cosa así no es Pues métete la corona por él Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas Será que estas idiota Idiota Si supieras que te pierdo es de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Soy muy buena niña haciendo calificación Tengo todo bien resuelto Vivo chill de vacación Cerveza, billar, nada Los tacos son mi tradición Pero tu eres Idiota Por eso llevo Te voy a hacer Seis tragos, dos shots Tu cigarros pa' Ponerme mas idiota Tráigame el tequila Tráigame el tequila Que esta cumbia sigue Y cuando bailo Todo me rebota Idiota Tu idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiota Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza ¿O cómo has estado? De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz ¿Perdiste en la Ibiza? ¿O por qué no has llegado? Siempre consigo lo que quiero cuando quiero Pero no me notas ¿Será que estás idiota? Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota 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 Bien idiota Idiota Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación La mejor en yoga, en equivo y meditación Pero tú eres Pero tú eres Idiota Ten y quítame la ropa sin ninguna condición Caliéntame la sopa y tú ponme la inyección Te doy las primeras seis letras de mi reputación ¿Me tienes? Idiota ¿Me tienes? ¿Quién te crees? ¿Por qué te pongo corona? ¿Por qué te pongo corona? Idiota 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 Si supieras que te pierdes de lo bueno Pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Soy muy buena niña, 100 de calificación Tengo todo bien resuelto, vivo chile de vacación Cerveza, billardados, tacos son mi tradición Pero tú eres Idiota Por eso llevo ya seis tragos, dos shots, dos cigarros pa' ponerme más idiota Tráigame el tequila que esta cumbia sigue y cuando bailo todo me rebota Idiota Tú idiota Yo idiota Tú idiota Y otra Idiota Tú idiota Yo idiota Y juntos somos Idiotas Sofía Ya no me da risa Estas no son las pistas de blue Te ahogaste con pizza O cómo has estado De nuevo en Ibiza Se te cortó la luz Perdiste la visa O por qué no has llegado Siempre consigo lo que quiero cuando quiero pero no me notas Será que estás idiota Idiota Si supieras que te pierdes de lo bueno pero no te importa Me tienes bien idiota 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 Bien idiota Idiota Sonido Maxwell Chiffre Espana stron 放 Espana 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.